Ella es Bacalao y aquella es Tatiki. Bacalao tiene tres años y medio y aquella acaba de cumplir un año. Son mis galgas y con las que llevo haciendo un documental que se llama Yo Galgo durante un poquito más de tres años. Pues yo vivía en Dinamarca, entonces quería hacer un documental sobre algo muy español y se me ocurrió hacerme con un perro. Entonces fuimos y estudiamos cómo podíamos hacernos con un galgo cachorro, porque desde pequeño ya a mí me llamaban un poquito la atención, como misteriosos, no sabíamos muy bien lo que pasaba con ellos. Así que contactamos con un galguero, cubrimos el embarazo, el parto y me llevé a Bacalao, en este caso, a Dinamarca. Y estuvimos viajando durante dos años hasta que decidí volver. Entonces, pues bueno, de alguna manera hemos vuelto a casa, los dos, ella y yo. Entonces la investigación comenzó, vamos a intentar encontrar a los hermanos de Bacalao y saber qué hubiera pasado con ella. Entonces fui metiéndome, metiéndome y en el camino me encontré con muchos galgos en muchas distintas situaciones y también con galgueros que me abrieron sus puertas, que me contaron lo que hacían. Y así estuve, pues, tres años. Así empezó la película. Se incorpora Tachiki, a la que encontramos en la basura con siete semanas durante la película. Nos llamaron y bueno, tardamos como cinco segundos en decidir adoptarla. Yo he tenido perros toda mi vida y me encantan, pero el galgo sí es distinto. Es una especie de perro-gato. La gente piensa que son muy activos, pero pueden dormir hasta 16 horas. Están en el sofá. Si ganan el sofá, tú lo has perdido. Yo cogí la perra para salir un poco más. Entonces, en ese salir y en ese empezar a grabar, yo volví a España. Así que yo sí puedo decir que Bacalao me ha cambiado un poco la vida.